¿Qué está pasando en Milwaukee? ¿Alguien me puede explicar? Se descartaron a Jerusalén, salieron de un par de piezas más, traen a Dave Lillard, este equipo era de campeonato, de hecho en el momento que se hizo el traspaso, favorito no solamente a ganar este, pero ganar las finales de NBA, pero no han comenzado de esa manera, les ha costado mucho, mucho trabajo y donde han sufrido, por supuesto, ha sido en la defensiva más que nada, inclusive la ofensiva está un poquito descompuesta, pero ese es otro tema para otro momento. Mientras tanto, Drew Holiday y Derek White juntos en Boston, en 90 minutos jugados, tienen un rating, un índice de eficiencia defensiva de 99.5 que es absolutamente alucinante. Claro, en Milwaukee ha habido complicaciones, hay un nuevo técnico en Adrian Griffin que todavía no tiene un asistente principal ofensivo, descartó a Terry Stutz y se hablaba de Scariolo como posible reemplazo, recuerden, Scariolo y Griffin estuvieron juntos en el banquillo de Nick Nurse en Toronto y se conocen muy bien. Chris Middleton vuelve a tener problemas en la rodilla y no ha estado disponible. El viernes pasado jugó 21 minutos bajo restricción de minutos y es obvio que Middleton es la persona llamada a tratar de llenar el hueco y tratar de marcar al perimetral picante del equipo contrario que va a tratar de cazar y buscar a Damian Lillard. La pregunta es si Middleton será un jugador de 30 minutos o más y eso no lo ponemos en la respuesta. Carlos, lo increíble es que este equipo ha caído en todas sus métricas principales defensivas este año y eso es lo que sorprende. La eficiencia defensiva de ser la cuarta mejor el año pasado es ahora la séptima peor. Porcentaje de triple permitido de décimo mejor o menor a vigésimo primero. Puntos anotados permitidos al que maneja el pick and roll de décimo octavos a quinto peor. Cuando es el roll el que pantalla que corta al aro y toma el balón, el equipo de Milwaukee con Brook López parado bajo el aro era el mejor equipo el año pasado. Está séptimo peor este año. El porcentaje de campo al aro permitido el año pasado, cerquita del aro, de nuevo con López en la cercanía, era el segundo mejor equipo. Ahora es el cuarto peor. Y aquí viene la otra, transición. Este equipo eliminaba los contragolpes, séptimo mejor el año pasado. Este año es el peor, el peor equipo en cuanto a puntos permitidos por transición. Y esto verdaderamente te sorprende. 43% de los oponentes, de los rebotes de los oponentes, se traducen en transición contra Milwaukee. Como pueden ver, permiten los puntos por transición más altos en toda la liga. Comenzó este año Adrian Griffin con un cambio defensivo. Milwaukee era el equipo que menos pérdidas forzaba en toda la NBA, por 100 posesiones. Y le pidió a Brook López que en vez de caer y colocarse bajo el aro, se fuera afuera al perímetro a hostigar al portabalón y sellar pasillos de pase. Y efectivamente, mejoraron ese rubro, pero empezó a caerse la casa. Y ya a partir del quinto partido contra Nueva York, Carlos, volvieron al esquema el año pasado. ¿Por qué hizo esto Griffin, Carlos? Bueno, obviamente Griffin quería poner su sello. Llegando al equipo, quería ver qué cosas estaban por debajo del nivel, en una defensiva excelente. Y dijo, mira, aquí podemos cortar más balones, aquí podemos provocar más pérdidas de balón. Pero cuando tú sabes que en el básquetbol, en el deporte, cuando tú cierras una válvula, abres otra. Y eso está pasando en este momento porque cuando Brook López tiene que salir a defender al perímetro, pues está dejando desprotegido el aro, como bien mencionaste. Y el hecho de que el equipo no le hubiese ido tan bien, hace que uno tenga que mirar, hacer una introspección de decir, bueno, vamos a hacer cosas que tenía, que hacía el personal anterior. Y por eso es que se está volviendo a tratar de trabajar con lo que había. Pero hay que tener en cuenta que cuando las cosas cambian, para mal o para bien, siempre hay que buscar cuáles son las variantes, cuáles son las cosas que, o los elementos que hay hoy día que no había anteriormente y viceversa. Y yo creo que obviamente hay que mirar al staff técnico, encabezado por el señor Griffin versus el señor Budenholzer. Y esta que no se puede menospreciar, que es Damian Lillard, en lugar de Drew Holiday. O sea, el tener a un jugador esencialmente ofensivo, que ya veíamos que tenía deficiencias defensivas en Portland, en ese cuadro, y sacar a uno de los mejores jugadores defensivos perimetrales de la NBA de un equipo, tiene que tener efecto y lo está teniendo sin lugar a duda. Cuando precisamente tenemos una gráfica al respecto, Carlos, y es la gráfica que compara la temporada pasada y esta temporada con la dupla del base con Giannis y luego el base con Middleton y Giannis en cancha, para que tengan una idea de la eficiencia neta de estos equipos. En el caso de Holiday y Giannis, este equipo le sacaba 13 puntos a los rivales a través de 100 posesiones. Ahora que está Lillard, cuando está él con Giannis en cancha, pierden 6 puntos en intercambio de puntos por 100 posesiones. Cuando estuvo Holiday, Middleton y Giannis, le sacaban 8 puntos a el rival y ahora cuando tienen a Lillard, Middleton y Giannis, le sacan solamente 13. De nuevo, la importancia también, Carlos, como me mencionabas antes de preparar este segmento, de que esté en cancha Chris Middleton para tratar de tapar esos huecos. Sí, efectivamente. Tú sabes que Middleton empezó ya el año pasado a tener problemas con las lesiones, entraba y salía, ya este año temprano en la temporada vuelve a tener problemas con las lesiones y uno se pregunta, ¿no? Si es un jugador que está ya empezando a ser un jugador veterano, si esto es simplemente una mala racha o si empieza ya su cuerpo a pasar de factura y es un jugador muy importante en ambos costados de la cancha para el equipo. Y otra cosa que me viene a la mente es que, fíjate como en muchas ocasiones cuando se busca, ¿verdad? A los jugadores estelar, el jugador que anota mucho, uno dice, no importa, no importa que defendamos menos porque siempre vamos a anotar más que el rival porque tenemos poderío ofensivo. Pero, ¿qué pasa cuando ese jugador tiene una mala racha ofensiva y a la misma vez no te ayuda en el otro lado? Y eso le pasó a Damien Lila. Luego de ese primer partido que tuvo, que estuvo espectacular, se puso el equipo al hombro y lo llevó a la victoria, su ofensiva ha caído bastante en el resto de los partidos y entonces cuando no puedes suplir o ayudar en el otro costado con tu defensiva, ahí empiezan entonces a no verse tan bonito el esquema y eso le está pasando a Milwaukee en estos primeros partidos. Increíble, pero ya de nuevo corrigieron. La corrección vino a petición de los jugadores. En esos primeros cuatro partidos, el que estaba tratando de proveer protección de aro era Giannis, típicamente lejos del aro, tenía que hacer un ajuste tremendo. Le fue muy difícil y a raíz de eso volvieron al esquema que tenían el año pasado bajo Mike Bunholzer. Así que, ¿para qué cambiar lo que no está roto? Veremos si Milwaukee puede seguir corrigiendo y ascendiendo y veremos cómo le va a Aiden Griffin con un equipo que está armado para ganar el campeonato este año. No de aquí a dos o tres años. No, no, no. Ahora, en su primer año, en el banco del equipo de box. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? ¿Estás en ritmo?